¡Suscríbete al canal! No sé qué tengo, amigos. Estoy mal. Estoy muy mal. Pero bueno, Mercurio Retrogrado. Oigan, quería informarles una cosita, una situación que está aconteciendo. Empecé a sacar conjeturas, se empezaron a salir cositas. Híjole, ¿esto no es una teoría del todo? Porque, o sea, ¿sí hay cositas ahí comprobables? Bueno, de hecho, realmente sí es más una teoría que una hipótesis. O sea, quiero decirles que esta información no me la estoy sacando del culo. Nada más que, pues ahora sí que no está 100% confirmada. Pero yo les traigo la información para que ustedes saquen sus conjeturas. O para, precisamente, que estemos al pendiente de más información en el futuro. A ver. Híjole, cuadra súper bien, ¿eh? O sea, cuadra súper bien con el tema este de que yo apenas la semana pasada justamente hablé de los estrenos de Star Hunter. Y precisamente en ese video, pues me puse al pedo, ¿no? Y dije, no, pinche Star Hunter, este, no nada más está sacando proyectos para otros, pero para SB5 no. Ahí tienen el video en el canal, por si no lo han visto. Pero justamente que la estaba haciendo de pedo y todo y así, de por qué SB5 no está junto, que no sé qué. Y salieron cositas, ¿eh? Salieron cositas. Resumiendo, Copter salió a hablar de un tema en Twitter. Y, pues, ahora sí que resumiendo, resumiendo, resumiendo todo, él habla de que tuvo un problema con alguien. Todavía no se sabe quién ni nada porque solamente habla de una relación general. O sea, no está hablando de una relación sentimental. Está hablando de una relación general en donde él dice que echó a perder las cosas. Él dice que no, o sea, que la cagó en general, ¿no? Que la cagó de alguna u otra manera. No da detalles, no da nombres, no da nada. Nada más dice que la cagó y que él sabe que estuvo mal y que no sé qué. Y que espera arreglarlo pronto. Pero sobre todo que él, o sea, él tiene la intención de hablar. Al menos eso es lo que dijo. Que él tiene la intención de hablar, pero no en este momento. Que llegará el momento en el que lo habla y todo. Sobre todo por el tema de, pues, ahora sí que sacar el aprendizaje de ese mal momento, ¿no? Tanto como para él, tanto como para sus seguidores en general. Porque él dijo, no, pues igual mi caso o mi situación les ayuda a ustedes a, ahora sí que a lidiar con sus relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, este, pues sí, dijo que se sentía muy mal. Que ya lleva rato, este, pues podríamos decir que en una depresión o cositas así. O sea, que ya lleva rato mal. Y que incluso, este, pues al parecer se fue a no sé dónde, un lugar turístico y que fue a meditar o no sé qué. Entonces te explica todo el rollo, ¿no? Toda la situación y así. Y este, y justamente aquí es donde empiezan un poquito las conjeturas. Porque justamente vas, le hace saber, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? O sea, si te sientes mal, pues dime, ¿no? O sea, al final del día no nada más somos compañeros de trabajo. También somos, este, hermanos y nos tratamos como tal. Llevamos mucho tiempo. Ahora sí que hay mucha confianza, ¿no? Como para que me hables de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este, con esto podemos hacer como conclusión. Primero que nada que Vas no es el del problema. O sea, Copter no tiene problema con Vas. Pero además de que Vas no sabe nada. Eso es por un lado. Dos. Kimón, ahí es donde viene el problema. Kimón no se ha pronunciado al respecto. No se ha pronunciado absolutamente nada. O sea, no ha dicho absolutamente nada ni nada. Y de hecho ya sabemos, o sea, ya sabemos, ya sabíamos que tiene como dos, tres meses, por ahí así, que Kimón y Copter no tienen ningún tipo de interacción pública. O sea, no han estado trabajando para nada. O sea, han estado como casi independientes. Pero de una manera muy tranquila. Esa es la diferencia. Que no hicieron desmadre como otras parejas. O sea, no hicieron desmadre, ni dijeron absolutamente nada, ni no pasó realmente gran cosa. Hasta ahorita nos estamos dando cuenta de cómo han sido las situaciones, ¿no? Entonces, pues ahí es donde podemos entender que Copter está peleado con Kimón y que pasó algo que actualmente los tiene separados al punto de repercutir precisamente ya en el trabajo también. Porque aquí es cuando se responden varias cosas. Si Copter y Kimón están peleados, quiere decir que pues no planean trabajar juntos dentro de un tiempo, ¿sabes? Y al mismo tiempo, precisamente por eso explica mi pedo. O sea, que la hice de pedo y todo. De por qué Copter no está con Kimón, que no sé qué. Y precisamente porque hay una serie. Ahorita no me acuerdo cómo se llama la puta serie. Se llama Through Moon. O... Sí, creo que se llama Through Moon, algo así. No me acuerdo cómo se llama la serie donde va a salir. Bueno, es uno de los estrenos de Star Hunter. Y que precisamente yo comenté que va a estar Kimón, pero va a tener una mujer de pareja. Y me emputé y todo. Este... Pero... Pero pues yo dije, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué Kimón va a estar con otra persona que no sea Copter? Y ahora nos podemos dar cuenta de que probablemente esta es la respuesta, amigos. Volvemos a lo mismo. No podemos sacar conjeturas. No podemos realmente dar ahora sí que cierto todo. O sea, absolutamente todo. Porque la realidad es que es un poco más complejo de lo que parece. Pues incluso ni siquiera sabemos, ¿no? Porque mucha gente podría decir que... O podría pensar también de qué tipo de relación tienen Copter y Kimón. ¿Cuál fue el problema que los separó tanto? ¿Qué hizo? ¿O qué pasó con Copter? Porque de una u otra manera, Copter es el que toma toda la responsabilidad del asunto. O sea, en general, con quien sea o lo que fuera. Él comenta precisamente en ese comunicado de que él tiene o gran parte o la mayor parte o toda la responsabilidad de lo que sucedió. Entonces, pues, ¿qué sucedió? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó? No sé. O sea, entonces ahí es donde está un poquito ahora sí que el problemilla. Pero pues sí, o sea, como que son como indirectas, pero muy directas, ¿no? Porque ahora que te pones ahora sí que a juntar las piezas, pues sí se ve demasiado notorio que Copter y Kimón no están juntos, que no están trabajando juntos. Uno pensaría que es normal que se están tomando un pequeño descansillo. Pero ahora, después de lo que dijo Copter, pues ya te das cuenta que no es tan normal y que no es su separación, no es tan orgánica. Simplemente no hicieron tanto desmadre. Entonces, pues quién sabe, amigos, quién sabe qué está sucediendo. Ojalá Copter en algún momento realmente hable lo que sucedió, lo que pasó y todo ese rollo. Precisamente para, ahora sí que para saber qué onda. Pero pues además, pues esperemos que en algún momento también la relación de Copter y Kimón se arregle, ¿no? ¿Qué tipo de amigos o qué tipo de personas en general no se pelean? O sea, prácticamente todo mundo se pelea con todo mundo, ¿no? A pesar de que te quieras con esa persona, ya sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu maestro, tu maestra, tu mamá, tu papá, cosas así. O sea, es muy normal que nos peleemos con gente que queramos, o sea, que es importante para nuestras vidas. O sea, no quiere decir que una persona que sea importante o que queremos no nos vamos a pelear nunca con ellos. O sea, hasta cierto punto es muy normal, ¿no? Pero también lo que es normal es pues arreglarte. O sea, ahora sí que arreglarte con esa persona y que todo quede ahí, ¿no? Entonces, pues ojalá ese sea el caso también de Kimón y Copter en donde ya puedan arreglar sus diferencias. O quién sabe, es que no podemos dar conjeturas, amigos. No podemos dar este... Ahora sí que no podemos dar todo por hecho, pero pues es que es casi obvio, amigos. Es casi obvio. Ya una vez te pones a pensar bien cómo estuvo la situación, es obvio. Es muy, muy, muy obvio. Pero bueno, amigos, seguimos. Ahora sí que informando qué onda con ese rollo. Precisamente de alguna u otra manera como que me respondieron mi video, ¿eh? Me respondieron mi video. Porque si yo estuve haciendo la de pedo, que por qué Star Hunter y que no sé qué. Y al parecer el problema es más interno todavía. O sea, el problema es un poquito más personal. Entonces, pues nada, amigos. Ahora sí que seguimos al pendiente. Ustedes díganme qué opinan. Ustedes díganme si saben otra cosa. Si saben algún otro rumor o lo que sea. Me lo dejan ahí abajito en los comentarios. Yo los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.